Futbaristas, después de una larga sequía del mejor fútbol del mundo, por fin está de regreso la Champions. Y como se ha hecho una bonita costumbre, la segunda semana de febrero no, no es para el amor y la amistad, es para la Champions y es sinónimo de tener los octavos de final de este torneo que es el mejor del mundo. Y este año vivimos ya los partidos de ida de esta ronda. ¿Qué te parecieron? Lo vamos a platicar más adelante. El chiste y el meollo de este video, estos primeros cuatro partidos no hubo actividad de mexicanos, pero sí hubo dos personas nacidas en México que dieron y mucho de qué hablar. Se trata de Marion Reimers y Raúl El Pollo Ortiz, que hasta en el nombre se equivocaron al nacer. Estos ya saben, se han llevado un sinúmero de críticas por su forma de narrar. Enseguida les cuento de todo lo que les llovió a estos dos, hoy que todos tenemos voz por las redes sociales. Y además la molestia que ha habido por la exclusividad que tiene TNT Sports para la transmisión de la Champions. Esto es FUTBAR, yo soy Santiago Mayo. Brandon, cortinilla porque comienza. Aún no arrancaba el partido y los aficionados mexicanos ya estaban despedazando a la cadena que poseen exclusiva los derechos televisivos de la Champions League. Todo surgió porque TNT dio a conocer un día antes que los encargados de relatar las acciones serían los muy poco queridos Raúl El Pollo Ortiz y Marion Reimers. Vaya que dupla, ¿no? Como refresco de fresa con el licor más barato. Aunque ahora a las redes sociales de TNT Sports le llovieron bastantes, pero bastantes mensajes de diferentes usuarios, no es algo nuevo para ellos, ya que desde que dieron a conocer que se sumarían estos dos narradores el hate digital, no se hizo esperar y tampoco los culpa. Aunque al final daré yo mi opinión porque aquí la que importa es la de ustedes. Desde que la cadena contrató a los comentaristas, los usuarios han dejado en claro el descontento con su trabajo y esto sigue dando de qué hablar, futbaristas. Por lo que los comentarios de todas las publicaciones donde los anuncias son en gran parte para criticar su forma de trabajar. Uno de los mensajes que más reacción estuvo en Twitter fue el que lanzó el usuario Osvaldo Romero, a quien le mandamos un abrazo, quien habló sobre el Community Manager de la cadena televisiva. Y dijo, qué difícil la chamba del Community Manager de TNT Sports Mix. Sabe que le va a llover con el anuncio a estos cronistas malitos, malitos. En fin, aplicaremos el mood de nuevo. ¿Neta no se dan cuenta de las opiniones negativas del público? Se logró leer en esa publicación. Como este, muchos más mensajes, entre ellos algunos que agradecían a TNT por no dejarlos solos y poner a Pepe del Bosque acompañada a Marion y al pollo argumentando que del bosque sería encargado de levantar el rating. Pues todo esto no funcionó de nada. Y créanme que varios medios convencionales hicieron leña del árbol caído, como se dice ahí, y también pusieron especial énfasis a que le pusieron en mute. Cuando prefieres ver un juego en mute, créanme que hay problemas. Todo esto que les cuento fue antes del partido, pero durante el encuentro del PSG contra el Real Madrid, se hizo tendencia en redes sociales el nombre de Marion Reimers. Y no, no eres tendencia siempre por lo bueno. Y es que empezaron a caerle críticas, pero en serio. Algunas de ellas decían lo siguiente, que a alguien se le ocurra quitar a Marion Reimers de la narración es un tormento escuchar un partido tan importante. No entiendo ni una sola palabra cuando Marion Reimers habla. Y sí, créanme, Marion Reimers tiene una pronunciación de los apellidos alemanes muy buena, pero de ahí en fuera, qué bueno que añadieron al diccionario el término cantinflea, porque es lo que hace. Otro comentario decía, prefiero quitarle el audio al partido que estar oyendo hablar a Marion Reimers y pudiera aventarse dos horas leyendo mensajes de odio hacia la narradora. La verdad es que ha sido mucho, y no creo que sea por el tema de género, porque al pollo Ortiz también le cayeron duro encima, pero juntar a los dos, Sodoma y Gomorra. Desde que Marion Reimers estaba en Fox, en Fox Sports, y narraba la Bundesliga y la propia Champions, le llegaron un sinnúmero de críticas, pero un sector muy particular de la afición la defendía argumentando que el odio hacia ella o el hate era exclusivamente por su género. Muchos trataban como misóginos a los que la criticaban. Pero ya entendimos que con Raúl el pollo Ortiz y con otros no va por ahí la cosa, porque puede ser un hombre pésimo narrador o una mujer excelente narradora, como otras dos compañeras que están en TNT Sports, que son excelentes las dos, una de ellas hace el medio tiempo y el previo. Pero la situación no es esa, ya que el tema no solo es hacia Reimers, sino que también hacia el pollo Ortiz. Por lo tanto, podemos resumir que no es un tema por el género del narrador o la narradora en este caso, sino que va ligado al talento del mismo, nulo, y de la forma en la que transmite las emociones para los televidentes. Algunos usuarios criticaron duro al pollo también. Dijeron, el pollo y las Reimers juntos es una masacre para los oídos, lo cual habla del paupérrimo nivel que tiene Raúl el pollo Ortiz. Otto decía, Raúl Ortiz la verdad es una copia cool de Martín Ollí García desde que estaba en TUDN. Lo ponían a narrar igual. Estos son solo algunos de los mensajes que también le llovieron al pollo. Es que, futbaristas, antes de darles el rojo final a este tema, les daré mi opinión muy personal sobre la forma de narrar de estos dos personajes. El pollo Ortiz ganó un reality de, precisamente, de narradores para Televisa que estaba muy arregladísimo desde el principio con Andrés Baca, me parece que se llamaba el otro, para tumbar la estrategia de Martín Ollí y decir cómo los chavos que salieron desde abajo y que ganaron un reality show ahora son la competencia en Martín Ollí. Eso por un lado. Pero otro muy diferente, yo respeto que narren un San Luis América o que narren un Mazatlán contra Juárez. Está bien, cada quien puede hacer con su garganta lo que quiera. Pero que te pongan a un PSG contra Real Madrid, la verdad es que sí es una patada allá donde les platiqué. El pollo Ortiz ha sido malito. Dice de buena fuente que TNT se acabó todo el dinero en la parte del comprar los derechos de la Champions porque, si se fijan, no compraron ni Europa League ni Conference League. Le quedó muy poco dinero para contratar cronistas y, pues, lo que me alcanzó. El pollo Ortiz para narrar y Marion Reimers para relatar. Respecto a la Reimers, no voy a caer en temas polémicos porque no los oye así, pero también me cito a una cosa. ¿Se acuerdan la pandemia cuando inició todo esto del COVID que no sabíamos cómo iba a repercutir a nivel mundial? ¿Nos quedamos sin fútbol en todos lados, etcétera? El primer juego de la reactivación de la cuarentena cuando literal todos no salíamos de nuestras casas fue un Borussia Dortmund contra Bayern Múnich que, por cierto, ganó el Bayern 1-0 con gol de Joshua Kimmich. Agradecimos al mundo y a Dios por volvernos a poner fútbol en el planeta que, al parecer, se estaba despedazando y pusieron a la Reimers a narrar. Dios da y Dios quita. Esa es mi opinión sin entrar en más polémicas. Tú también compárteme qué piensas de este par que tendremos que soportar narrando el mejor fútbol del mundo, repito. Liga de Expansión, está bien, nárrenla. Pero la Champions es realidad TNT, que, por cierto, no le pidió permiso a las otras televisoras, se los trajo simplemente. Desde su aparición en México, TNT buscó innovar en cuanto a la forma de transmitir sus partidos, entre ellas fue incluir a estos dos pseudo-narradores. Otros de los que sumó fue a Ricardo Murguía como narrador, Luis el Matador Hernández como analista, que como tiktoker es muy bueno, pero como narrador y analista no. La ex ESPN Miroslava Montemayor como conductora, por mencionar algunos de los más mediáticos. Por ejemplo, Miroslava es excelente en su forma de analizar el show de medio tiempo y un programa después que creo que se llama Lo Mejor de la Champions o algo así. En conclusión, futbolistas, ¿qué opinas de estos dos narradores que estarán llevando las acciones de la Champions League? ¿Te gusta la forma de narrar del pollo y la Reimers? ¿Y por qué no? ¿A quién te gustaría que contratara TNT? ¿Estás de acuerdo con que TNT tenga la exclusividad de la Champions, que también es en HBO? Por cierto, tengo que decir, a mí sí me gusta eso porque son nuevas formas de hacer televisión y verlo en tu tablet celular donde quieras, además de en la tele a través de TNT Sports. Eso sí me gusta, pero debieron ahorrar un poquito más de dinero para traer a buenos narradores que ya lo hacían en la Champions en ESPN y Fox Sports. Deja tus comentarios abajo. Pero antes de seguir con eso, futbolista, te recomiendo. ¿No tienes señal cuando más lo necesitas en tu celular? Eso no te pasaría con Bromovil. Cámbiate a Bromovil con tu mismo número y obtén 50% de descuento en tu primer recarga. Bromovil tiene paquetes que incluyen 40 GB, 1,500 minutos nacionales a Estados Unidos y Canadá y 1,000 SMS. Además, te regalamos la tarjeta SIM y el envío de 199 a tan solo 138 pesos. Por si esto fuera poco, regresamos el 5% del valor de la recarga en Brocoins para que las uses como saldo a tu favor. Bromovil te lo da todo. Ya sabes, no esperes más, ingresa a www.bromovil.com Oferta solo válida en México. No olviden lo más importante, suscríbete, activa la campanita, sígueme en mis redes sociales y sobre todo deja tus comentarios abajo. Por si quieres seguir en este canal, te dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema, sobre todo de mexicanos en Europa. Muchas gracias. Yo soy Santiago Mayo. Esto fue Contra los Puntos, no Contra las Personas. Hasta la próxima. Fuera del mundo. Fuera del mundo.